El INR inaugurará una nueva cárcel en el departamento de Artigas. El establecimiento se ubicará a 11 kilómetros de la capital departamental y generará 264 nuevas plazas. Estamos construyendo la nueva cárcel, el nuevo centro de rehabilitación, para albergar 264 internos del departamento de Artigas que hoy en día se encuentran en el centro de la ciudad. Acá lo que se está construyendo en sí son un montón de edificios anexos, además, no solo el Celdario en sí, que sirven de apoyo a lo que son las tareas de rehabilitación. El objetivo es brindarle a los internos mejores condiciones para la rehabilitación. Estas nuevas cárceles que estamos diseñando tienen el propósito de generar condiciones mucho más amigables o propicias para la recuperación, con más espacios de esparcimiento, con más espacios para que diferentes organizaciones del Estado, incluso ONGs, que con muchísima experiencia en trabajar con personas privadas de libertad, puedan en esos ámbitos de esparcimiento, en esos salones y en esos lugares, trabajar con mucha más comodidad y llegarle a muchos más PPLs de los que quizás hoy, por las condiciones que tenemos, les estamos llegando. Martinelli indicó, además, que las obras en distintos puntos del país apuntan a disminuir el hacinamiento. Al final del camino, entre las cárceles y las plazas que hemos generado, las cárceles nuevas que estamos construyendo y las que están proyectadas, cuyas etapas ya están en proceso de finalización de las licitaciones y van a empezar próximamente las construcciones, al final del período vamos a ver construido aproximadamente unas 3.500 plazas nuevas, con lo cual, con el déficit que yo te mencionaba al principio, de unas 2.200, estaríamos en condiciones de decir que eliminaríamos el hacinamiento carcelario.